El próximo miércoles 25 de octubre a las 9 de la noche tenéis una cita con vuestro programa de Padel aquí en la Liga Plus, una amigura para cenar. El próximo programa será un especial de New York Grandmaster con todos los protagonistas, las mejores imágenes y una crónica muy, muy especial. Recuerda, miércoles 25 de octubre a las 9 de la noche, especial New York Grandmaster. No te lo puedes perder. New York Grandmaster